¿Tiene usted un hijo que está en edad escolar, repitió de curso, su hijo es universitario o quizá está entrando, quiere postular a la universidad y dio la PSU? Su resultado quizás en esta prueba no fue el esperado. Situaciones que hoy día complican, no solamente a los estudiantes, sino que también a sus padres. Tema que conversamos junto a Tamara Reyes, psicóloga de Red Educacional Cognita. Gracias por estar hoy día con nosotros, Tamara. Hola, buenas tardes. Tamara, final de año pasan muchas cosas en la familia a nivel educacional. Hoy día queremos abordar contigo cómo como padres podemos enfrentar el fracaso, comillas, fracaso de un hijo que repite curso y que claramente ya tiene el estigma del colegio, de los compañeros, entiende que el próximo año no va a estar con sus mejores amigos, que tiene que repetir de nuevo todas las materias y para él ya significa algo que en lo profundo lo daña, lo angustia. ¿Cómo lo enfrentamos? Mira, sin duda el cierre de año, no solo en el ámbito académico, sino que en general en el ámbito personal, como que nos invita a reflexionar, a hacer una evaluación de lo que fue el año, cuáles son nuestras expectativas, nuestros proyectos y cómo visualizar en el fondo el año que viene. Exacto. Eso que nos pasa a los adultos también, indudablemente le pasa a los niños, con otras características, pero también para ellos el cierre de año escolar es una instancia de evaluación. Ellos se enfrentan también a mirar cómo fue este año y claramente sus resultados académicos son también para ellos y para la familia que pareciera que un reflejo de los logros realizados y de los aprendizajes. Conversábamos antes de que empezara el programa justamente cómo visualizar o acompañar a los niños, a nuestros estudiantes, en esa reflexión, porque el concepto de fracaso escolar es como duro, ¿cierto? Es duro y pareciera que todo lo que ocurrió en el año fue una pérdida o no tuvo efectos o no tuvo frutos. ¿Cierto? Ahí habría que preguntarnos un poco. Y claramente hubo aprendizajes. Claro. Justamente, ¿cierto? Habría que preguntarnos entonces qué es aprender, qué son aprendizajes. Un niño que no cumplió los objetivos o los contenidos no aprendió difícilmente, ¿cierto? Yo creo que para la familia es también una situación compleja. Entendamos que las familias, y los padres principalmente, proyectan en sus hijos sus anhelos, sus expectativas, sus intereses y tienden a sentir también, de una u otra medida, como frustración personal cuando sus hijos se ven enfrentados en esta situación. Yo creo que tampoco hay una receta. Yo creo que cada caso es único, cada niño es único, tiene sus propias características, sus propios ritmos, su propio tiempo. Y también cada familia va a poder responder a las necesidades de sus hijos con esa claridad, o sea, entendiendo cuáles son sus características. Hay niños que van a requerir más contención física, hay otros niños que van a requerir un poco más de espacio. Lo que yo sí creo es que culpabilizarse unos a otros no tiene mucho, uno no llega a buen puerto con eso. Y tampoco, por supuesto, que lo vemos a veces privar de cosas o castigos. Castigar o sancionar. Al final del día, los seres humanos en general y los adultos en nuestro trabajo también nos cansamos y a veces no nos ha ido bien. Y estamos cansados igual. Por lo tanto, merecemos vacaciones, merecemos un tiempo de relajo. Y eso ocurre también con los niños. Merecen distenderse. Ahora frente a esto, fíjate Tamara, yo pienso lo siguiente, digamos, es, llegaste a una situación del año donde habían 10 meses, que es el promedio de estudios, no es cierto, académicos en la universidad o en los colegios, 10 meses para hacer un trabajo, para lograr una meta final. Y en esto tú decías recién, los adultos llegamos a un momento en que empezamos a analizar cómo nos fue en el año. Lo que hicimos en el año, lo que hicimos bien. Y empezamos también, empezamos a entender qué cosas el próximo año, en general como compromiso, el próximo año voy a hacer más ejercicio, el próximo año voy a estudiar, el próximo año, etc. Y nos quedamos compromisos en esa proyección del año. Pero el presente lo construimos desde hoy día. Y en eso siento que, de repente, esto de mirar en el hijo los problemas y decir, ah, es que fuiste un flojo, ah, es que debiste haber hecho las tareas a tiempo, flojeaste todo el año, es, yo creo que, ¿dónde está mi responsabilidad en esto? O sea, tu hijo no pasó de curso, tu hijo tuvo este problema, pero ¿dónde estuve yo también? Yo creo que también es una invitación, no sé si estamos bien en esto, digamos, pero a reflexionar yo como adulto, ¿en dónde estuve? ¿Cómo lo guié? Porque existió en mí un tema de sanción, de desmerecimiento, ah, que, puxa, solo un 4 nomás, no está, un 5, no, no. ¿Cómo lo apoyé de repente en organizarlo para hacer las tareas, en el lugar donde hace las tareas? También como adulto tenemos que asumir esa responsabilidad frente a este, comilla, fracaso de nuestro hijo. Sí, indudablemente, porque esto que hemos venido llamando, entre comillas, el fracaso escolar, o más bien el rendimiento académico de un estudiante, es producto de una conjugación de factores. Hay factores cognitivos, hay factores ambientales, hay factores actitudinales, hay factores psicobiológicos, de tiempo, de ritmo. Y todo eso, por supuesto, que se arma una especie como de puzzle, ¿verdad? Donde cada parte es importante y finalmente genera un resultado. Ahora, yo creo, como papá, pero también como espacio educativo, yo trabajo para una red muy grande de colegios en Chile, tenemos la experiencia acompañando en procesos de aprendizaje a nuestros niños, a nuestras familias y también en orientación vocacional a 15.000 alumnos en Chile. Entonces, algo hemos podido ir mirando. Es que también somos nosotros, los equipos educativos, psicoeducativos, con psicólogos, los que tenemos también que plantearnos preguntas sobre cómo hemos hecho este acompañamiento a los estudiantes. Finalmente, aprender requiere de los adultos, de los psicólogos, de los profesores, de los equipos directivos, de los papás, un proceso de acompañamiento. Y ahí todos tenemos responsabilidad. El ambiente educativo también es fundamental. Y año tras año, los equipos debemos preguntarnos cómo mejoramos, qué hicimos bien y qué más hacemos para propiciar ambientes saludables de aprendizaje para nuestros estudiantes. Y donde el estímulo esté puesto y estemos concentrados, en que todos vayan aprendiendo, entendiendo que hay algunos que tienen un ritmo distinto. Es cierto que hoy día la educación se hace para una media, para una media, ¿no es cierto? Esta media que significa que los alumnos en séptimo básico aprenden de esta manera, en este tiempo. Pero de repente hay algunos que se escapan de esa media y que tú pusiste la primera clase, aprendió todo, y el tipo ahí saca un 7 y te dice, y estoy en la casa, no, 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 toma apuntes, escucho y aprendo. Y a mí yo tenía un copero 6, 9 en el colegio, imagínate. Pero también están los otros, ¿no es cierto?, alumnos, que les cuesta más, cuyas motivaciones también son distintas, a lo mejor se distraen más fácil, o cuyas inteligencias están orientadas a otras cosas, a lo mejor son inteligencias kinéticas, son muy buenas para hacer deporte y eso y todo, son artísticas. Creo que en el tema de educación tenemos un gran debe, que es identificar también esas 7 inteligencias de Gartner, y empezar a decir, ¿cuáles son tus inteligencias?, ¿cuáles son tus potencialidades?, y cómo yo potencio esas habilidades para adelante, que un poquito, quizá, nos desviamos un poquito por el modelo Montessori, otros modelos que son bastante parecidos a ese, digamos. ¿Cómo identificar tus competencias, tus habilidades, y potenciar tus destrezas? No, y también lo cierto es que hay, tal como tú dices, hay distintos tipos de formas de aprender, distintos tipos de inteligencia, distintos modos de hacer las cosas, pero también hoy día nos enfrentamos a que nuestros estudiantes tienen intereses muy diferentes a los que tenían hace 5, 10 o 15 años atrás. Totalmente igual. Entonces también los equipos educativos, los profesores, la cultura escolar, debemos preguntarnos cuáles son los intereses de nuestros estudiantes hoy, y cómo vinculamos hoy día eso para acompañarlos en la construcción de un proyecto vital. Cuando nosotros hablamos del proceso escolar, hablamos del año escolar, ya dijimos, tienes 10 meses para prepararte, tengo que gastar un control, puedes subir con el siguiente. Y los resultados no son de un día para otro. El coeficiente de 2, que el profesor ya deme el trabajo para mejorar la nota, lo puedes pasar. Pero la PSU, siento yo, que tiene un nivel de estrés, es una instancia en que pones a prueba, comillas, competencias o capacidades, porque además el instrumento de evaluador también tiene sus bemoles. Una vez al año pones a prueba a miles de jóvenes, en una situación de por sí ya muy angustiante, muy estresante, y que define, no sé, esto es lo que hace el año siguiente. ¿Cómo se enfrenta esto, desde el punto de vista emocional, psicológico, para los papás que hoy día están con sus hijos y están con este resultado? Sí, yo creo que lo más complejo en relación a la PSU es esta sensación que inunda a nuestros estudiantes de que aquí está, se te va la vida en esto. Si te fue mal, no hay nada más. Yo creo que ahí los adultos todos tenemos un rol de acompañar y de contener. Yo creo que lo primero que las familias deben transmitirle a sus hijos es primero que esto está en función de ellos. Y por lo tanto que como familia estamos a disposición de sus necesidades. La familia debiera ser, si es que no lo es, pero debiera ser el primer espacio de contención para todos nosotros, donde nos refugiamos, donde nos sentimos escuchados, acompañados, respetados también. Entonces yo creo que la familia no decida a priori qué hacer, sino que le pregunte qué necesitas, cómo te acompaño. Según tus características, necesitas más presencia, más distancia, más tranquilidad, porque le va a generar mucha ansiedad a los días previos. Y además, si ese resultado no es el resultado que esperaba, claramente va a haber una sensación de fracaso, fracasé, como que fracasé en la vida, cuando en realidad los que somos un poquito más viejos y ya pasamos por eso, nos damos cuenta que en realidad a veces lo que uno estudió diez años después es otra cosa completamente diferente a lo que tú estás haciendo. Y que te reinventas una y otra vez como ser humano y que cambias de opciones, de posibilidades. Y yo creo que eso es lo que hay que transmitir a nuestros chiquillos hoy día. Me tocó, fíjate, siendo docente de una universidad, director de una escuela, me tocó una vez hablar con varios alumnos y como que notaba que había una tónica en todo el discurso de ellos. Y cuando yo les decía, mira, el puntaje no alcanza para esta escuela o no vas a poder estudiar acá, ellos decían, qué pena, qué lamentable, perdí un año. Fíjate, y da pena escuchar eso de jóvenes porque en el fondo no es perder un año. Si el año no está perdido, lo que vas a hacer es ganar un año en experiencia, en hacer un montón de cosas que te van a permitir llegar a la meta que quieres, en algún momento lo vas a lograr. Entonces en ese discurso yo creo que también los papás apoyan a los hijos y dicen, no te preocupes, mira, hoy día hay bachilleratos, hay un montón de alternativas académicas. Y es un año en la vida. Y es un año que permite además desarrollarte y crecer. Muchas veces pasa, fíjate que esos años también son muy agradecidos porque logras madurar en muchos aspectos de tu vida pasando desde el colegio, ¿no es cierto?, de la enseñanza media a una etapa de mucha más exigencia y que quizás son tiempos que te permiten llegar mejor preparado. Por lo tanto, darle un poquito de vuelta y no ahondar en esta palabra que los dos no quisimos pronunciar mucho hoy día que tiene que ver con el fracaso porque entendemos que son oportunidades de vida. Exactamente. Y genera un cambio en eso, ¿no? Y oportunidades de aprendizaje. Yo creo que los chicos se enfrentan también a sus resultados en la vida en general. No solo la PCU es uno, pero los fracasos amorosos, los fracasos laborales. Uno se enfrenta a ellos de una manera diferente cuando tú te das cuenta que no son un problema, sino que son una oportunidad. Correcto. Que a lo mejor te está incomodando hoy día. Y por eso yo creo, quizás como para redondear la idea, que el fin de año nos invita a evaluar. Y cuando uno evalúa, ojalá hagamos este ejercicio más metacognitivo de decir, bueno, ¿qué aprendí? Porque algo aprendí, algo saqué limpio de qué aprendo, qué cambio como proyecto. Ese finalmente es el foco donde uno puede como calmar la ansiedad y sentir que esto tuvo sentido. Eso principalmente. Tamara, muchas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por tus consejos. Y por supuesto, a todos los papás y las mamás y a ustedes jóvenes que terminaron el año escolar, que quizás tuvieron este problema de haber generado una repitencia. Mucho ánimo, mucha fuerza. El próximo año, el año que ustedes van a vivir académicos, se viene con mucha energía para ustedes. Van a salir adelante. Si ese resultado era PS1, el que esperabas, ánimo. No sacaba la vida. Mucha fuerza porque también vas a lograr tus metas. Nos vamos a separar un ratito de ustedes. Vamos a hacer una pausa y estamos con Doctor en Casa en unos minutitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!